Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 11 de Historia de España. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. A lo largo de esta sesión vamos a seguir con la España del siglo XVI, donde nos meteremos en el modelo político de los Austrias. Vamos a adentrarnos en el marco político-administrativo de la monarquía. La monarquía hispánica del siglo XVI estaba constituida por un conjunto de reinos y territorios muy dispersos y con un alto grado de autonomía. Cuando la corte se hizo sedentaria en tiempos de Felipe II, se estableció la capital en una localidad castellana, Madrid. Se puede definir el modelo político de los Austrias como una monarquía multinacional y descentralizada bajo la primacía de la corona de Castilla. Vamos a ver un esquema muy visual para que nos quedemos desde un principio con los conceptos que vamos a ver hoy y así podáis anotar en vuestro cuaderno. Vamos a ver el modelo político de los Austrias, como ya os he comentado, donde va a haber una monarquía multinacional descentralizada con primacía de la corona de Castilla. Posteriormente, vamos a ver un sistema polisionadial de gobierno formado por el Consejo de Estado, los consejos territoriales y los consejos técnicos, donde vamos a ver la Inquisición y Hacienda. Y, por último, vamos a tratar la Administración Territorial con virreyes, cortes y audiencias. Este esquema es muy simbólico y muy visual y engloba todo este tema en pocas líneas para que podáis haceros una generalidad del tema que vamos a desarrollar. En cuanto al sistema polisinodial del gobierno, se denomina así al sistema desarrollado por los Austrias, que consistía en el gobierno mediante sínodos o consejos. Carlos I fue creando nuevos consejos especializados en los asuntos de los diferentes territorios o en cuestiones concretas que requerían una atención más particularizada. Vemos aquí, entonces, qué es esto de polisinodial, que es un sistema desarrollado por los Austrias que consistía en el gobierno mediante un consejo. Con Carlos I fue creando nuevos consejos. Aquí tenemos los reyes católicos, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y la corona de Carlos II para que veáis la cronología de todo el reinado. Felipe II también realizó algunas modificaciones al sistema, que al final presentaba la siguiente estructura. Perdón. Por un lado, el consejo de Estado, que representaba el principio de unidad de la monarquía, por encima de los demás consejos. Incluía los asuntos más importantes, como la política exterior, la guerra y la paz. Lo presidía el propio rey. Por otra parte, están los consejos territoriales, cuyo cometido eran los asuntos específicos de cada reino o territorio. El consejo de Castilla siempre tuvo una importancia mayor que el resto, y con funciones de Tribunal Supremo de Justicia, por encima de cualquier cancillería o audiencia. Es decir, que las funciones de Tribunal Supremo de Justicia va a estar por encima, va a tener más poder que cualquier audiencia. Por último, los consejos técnicos, que tenían funciones concretas sobre asuntos que requerían una atención particular, como el de la Inquisición, órdenes militares, hacienda o la propia guerra. En general, la función de estos consejos era doble. Por un lado, elaborar informes al monarca, y por otro lado, resolver los asuntos de su jurisdicción. Dentro de este sistema, adquirieron una gran importancia los secretarios de los consejos, que actuaban como puente entre el monarca y el consejo al que pertenecían. Vemos aquí, entonces, para esquematizar que la estructura de Felipe II va a ser el consejo de Estado, el consejo territorial y los consejos técnicos. En este mapa, en este esquema, igual, vemos un poco lo más importante del modelo político de los austrias del siglo XVI. En cuanto a la monarquía hispánica, supone decadencia de las cortes. El rey dirige directamente la política exterior y la política económica. También controla a los municipios y, para ello, se apoyan los secretarios. El rey encabeza el sistema de consejos, tanto los sectoriales, como ya hemos visto anteriormente, hacienda, guerra, estado, como los territoriales. Vemos que la monarquía hispánica, el rey, tiene, pues, gran importancia, obviamente. Bueno, en cuanto a la administración territorial, cada territorio mantiene unas instituciones propias que le conferían un cierto grado de autonomía. Algunas instituciones eran similares en varios territorios. Por un lado, los virreyes suplieron al monarca y asumieron sus mismas funciones en algunos territorios, hay que subrayar, no castellanos. Este cargo tenía su origen en la corona de Aragón. Por otro lado, las Cortes mantuvieron la misma estructura y funciones que en la Baja Edad Media. Y, por último, hay que destacar que las audiencias desempeñaron la función de tribunales superiores de justicia en sus respectivos territorios y se crearon nuevas sedes durante el siglo. Aquí vemos un mapa de Madrid, de la sede de la Administración Central de la Monarquía Hispana, de 1561. Es un plano de Pedro Teseira. Es un plano que tiene muchísimo interés cartográfico. Y hay que destacar que lo realizó Pedro Teseira. Bueno, en cuanto a la Administración Local y el Régimen Señorial. Vemos Régimen Señorial. Hay que subrayar. En los municipios castellanos, prosiguió la tendencia a desaparecer cualquier resquicio democrático, debido a la venta de cargos municipales, que tuvieron el objetivo de recaudar nuevos ingresos. Necesitaban recaudar nuevos ingresos. Por eso, la venta de cargos municipales. Con esa misma finalidad, se vendieron también numerosos privilegios de villazgo, comprados por los pobladores de un lugar para convertirse en villa independiente del municipio al que habían pertenecido hasta entonces. Vemos aquí los privilegios de villazgo que tenían como objetivo la independización del municipio al que pertenecían. Aquí tenemos una pintura mural de Salado de Cortes, de la Generalitat Valenciana, que representa el brazo eclesiástico de las Cortes. En cuanto a gobierno y administración de América. Aquí tenemos que ir poco a poco. Vamos a ir explicándolo detenidamente, también para que os dé tiempo a coger los principales puntos de este tema. Bueno, pues hay que destacar que los asuntos americanos se llevaban desde España a través de dos instituciones. Por un lado, la Casa de Contratación de Sevilla y, por otro lado, el Consejo de Indias. Estas son las dos instituciones que llevaban los asuntos desde España. La Casa de Contratación de Sevilla tenía como cometido organizar y controlar todo el comercio y la navegación con América. Por otro lado, el Consejo de Indias, que tenía jurisdicción sobre todos los territorios y organismos americanos, tenían ciertos rasgos propios estas instituciones. Por un lado, los virreinatos constituían la circunscripción de rango superior. Según las capitulaciones de Santa Fe, el título de virrey correspondía a Cristóbal Colón y a sus herederos, claro. Pero su nieto renunció a él. Debido a esta renuncia, se crearon dos virreinatos. Por un lado, el de Nueva España, con capital en México, y el de Perú, con capital en Lima. Aquí podemos ver cómo esta renuncia del nieto de Cristóbal Colón al título de virrey dio como consecuencia dos virreinatos. La Nueva España, capital en México, y Perú, capital en Lima. Por otro lado, las gobernaciones eran circunscripciones equivalente a provincias, regidas por gobernadores subordinados a los virreyes. Por otro lado, los corregimientos eran similares a las gobernaciones en cuanto a funciones, pero de menos dimensiones. Estaba a cargo de un regidor. Y, corregidor, perdón. Y por último, las audiencias. En América, tenían importantes funciones gubernamentales al servicio de los virreyes, a los que incluso sustituían en el gobierno cuando su cargo quedaba vacante, hasta que lo ocupaba otro nuevo titular. Esto hay que destacarlo. En América, el servicio del virrey era muy importante, porque, de hecho, sustituían al gobierno hasta que, cuando se quedaba vacío, hasta que entraba el nuevo titular. Vamos a resumir todo esto. La organización territorial, por un lado, virreinatos, Nueva España y Perú, ya hemos visto, por esa negación que hizo el nieto de Cristóbal Colón al título. Y, por otro lado, las gobernaciones, con audiencias y municipios. Bueno, espero que os haya interesado este nuevo capítulo, que hayáis aprendido las cosas más características de este tema. Y, en la próxima sesión, vamos a analizar la España del siglo XVI. Vamos a seguir en ella. Y vamos a ver la hacienda real. Muchas gracias por todo. Os espero la próxima semana.